¡Ay, por fin! Entonces, bueno... Lo sabía. ¡Sí vinieron, sí vinieron! Oigan, qué bueno. ¿Qué? ¿En serio? No. ¡Esto es lo mejor! ¿Bueno? ¡De todas formas, no los necesito! ¡Ja! Tengo algo mucho mejor. ¡Perfecto, sí! Ya casi. Y el paso final. Esto tiene que funcionar. ¡Sí! ¡Mis propios amigos! ¡Hola! ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Feliz cumpleaños! Uy, ¿pero qué? ¡Cesa! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Y este es el tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy cerca! ¡Es por aquí! ¡Esperen! ¡No me ayuden! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Tenía la ayuda para mí, loca! ¡Sí! ¡Eso parece divertido! ¡Oigan! ¡Alto! ¿A dónde van, amigos? ¡Muy bien! ¡Justo como te gusta! ¿Entonces por qué necesitamos una sandía? ¡Tara! ¡No voy a perder! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Es nuestro momento de divertirnos! ¡Como si fuéramos de permitirles eso! ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Genial! Estos chicos son como... ¡Podemos bailar! ¡Mírenos! ¡Disculpa! ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! ¿Qué fue eso? ¡Llegó el momento de divertirse en serio! ¡Ah! ¡No importa! ¡Choca a esos cinco! ¡Ah! ¡Sus bebidas están listas! ¡Salud! ¡Alto! ¡Justo ahora! ¿Y entonces? ¡Ah! ¡Juguetes nuevos! ¡Aja! ¡Es el creador! ¡No! ¡Esperen! ¡Ustedes no me van a atrapar! ¡Ay! ¡No se olviden de mí! ¡Ay, no! ¡Qué acabo de hacer! ¡Sí! ¡Están salvados! ¡Ah! ¡Ups! ¡Ay, qué tonto! ¡No es! ¡Ah! ¡Se están viviendo! ¡Junta puerta! ¡Oye, ten cuidado! ¡Ok! ¡Oh, estoy tan feliz! ¿Eres tú quien está llevando todo esto? ¿Te dije que compré el vestido rosa? ¿Y ese con...? ¡Ok! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Cómo se llama! ¡Y ahí está! ¡Bien! ¡Listo para irnos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es un sueño! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Suficiente! ¡Súbanse que nos vamos! ¡Ups! ¡Ay, vaya! ¿Quién está ahí? ¡Mira! ¿Qué tenemos aquí? ¡Uno más! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Dámelo! ¿Qué es eso? ¡Vamos al espacio! ¡Señoras y señores, abróchense los cinturones! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Papá! ¡Niños! ¡Quiero un bebé! ¿Un bebé? ¡Y una familia! ¡Ok! ¡Detente! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Pero! ¡Ok! ¡Ya vamos! ¡Tengo tantas ganas de dormir! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh, un árbol! ¡Vaya! Bueno, ¡Volemos con mami! ¡Finalmente en casa! ¡Son tantas cosas! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué compré esto? ¿Qué es? ¿Un bebé? ¿Dónde? ¡Auch! ¿Pero por qué? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Pirro! ¡Mira a quién tenemos! ¿Por qué lloras, cariño? ¿Bebé? ¡Está listo! ¡Alguien va a comer! ¡Está delicioso! ¡Lo pondré aquí! ¡Ay! ¡No llores, bebé! ¿No te gusta? ¡Ok! ¡Ay, Lysla! ¡No lo comas! ¡Mira! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es bueno! ¿Y a tu bebé? ¡Probablemente le encantará! ¡Lo tengo! ¡Tenemos esto! Bueno, ¡vamos! ¡Acaso estás loco! ¡Busquemos otra cosa! ¡Soy el bebé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entonces! ¿Qué buscamos? ¡Aquí está! ¡Esto tiene que gustarle! ¡No! ¡Probemos con este! ¡Delicioso! ¿Quizás este? ¡Vaya! ¡¿Qué podrás ser?! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, Piro! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estamos vivos! Probemos... ¿Te gusta? ¡Oh, qué difícil! ¡Te toca, Piro! ¿Ahora quién será? ¿Bien? ¿Quién será? ¿Una cigüeña? ¿Quién? ¿Dónde? Bueno, quizás sea una ilusión. Damas y caballeros, busco a un bebé. ¿Bebé? ¡Esto te pertenece! ¡Guau! ¡Sí, victoria! Así que vamos a volar. ¡Oh, me gusta ser madre! ¡A mí también! ¿Piro? ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esto es para ti! ¡Oh, gracias! ¡Eso es tan dulce! ¡Aú! ¡Ay, no! ¡Lo siento tanto! ¡Creo que mejor me voy! ¡Vamos! ¡Debes unirte a la fiesta! ¡Es hora de mover sus cuerpos! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Creo que también voy a intentarlo! ¡Vaya! ¡Esperen! ¡No te preocupes! ¡No es tan malo! ¡Oh, gracias! ¡Pero necesitas tener cuidado! ¡Estoy condenado! ¡Nunca tendré ningún amigo! ¡Oh, no! ¡Nadie debería estar así de triste! ¡Oye! ¡Bailemos juntos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro! ¡Estoy tan feliz! ¡Lo haces genial! ¡Mira esto! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Au, au, au! ¡Ya voy! ¡Espera un segundo! ¡Aquí voy! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Listos? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Oh, impresionante! ¡Auch! 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 ¡Ponemos! ¡Seguir afuera! ¡Vamos! ¡Esto es tan divertido! Oye, ¿por qué estás aquí tan solito? ¿Acaso estás molesto? ¡Cuidado! ¡Puedo hacerte mucho tiempo! ¡Muchos días conmigo! ¡Inútil! ¡Soy tan inútil! Bueno, yo creo que está bien. Ahora toma este palo y... ¡buena suerte! ¡Vaya! ¡Le dio solo un golpe! ¡Eso es genial! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Acérquense, les diré! ¡Espero! ¡Yo también quiero! ¡Oh, vaya! ¡Ahora no podré herir a nadie! ¡Puedo ir de allí ahora! ¡Claro! ¡Ven! ¡No! ¡Me hace tan feliz! Oye, cariño, estás destinada a ir al baile de graduación conmigo. ¡Ay, yo también te quiero, hermano! ¡Ah, pero te importaría decírselo a ella! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ay, no, 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 no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Auch! ¡Horban! ¡Menos mal que el ramo está intacto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estúpidas flores! ¡¿Por qué?! ¡Hola! No puede verme No, estoy preparado Oye, sí sabes que soy transparente, ¿no? Haz lo que tú quieras, pero entreténla hasta que te diga que es hora Piro acaba de irse corriendo Tengo que hablar con él Bueno, él tiene una diarrea terrible Sí, explosiva Es muy feo ¿Preparado? Sí Me alegra que tu diarrea desapareció ¿Qué fue lo que le dijiste? Tú ¡Espera! ¡Oblás! ¡Oye! ¡Piro! Parece que tienes un problema ¿De verdad? Ya lo sé Me humillaron terriblemente delante de Liza Amigo, no te das cuenta del verdadero problema ¿Qué? Si quieres pelear, vamos a arreglar esto como hombres Tú tienes problemas de ira Ok, tengo un problema Y yo sé cómo arreglarlo Mira, desencadenemos tu ira hasta que dejes de reaccionar a los estímulos Fácil ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora esto ¡Otra vez! ¡No puedo soportarlo más! ¿Entonces por qué no me llevas al baile? Lo siento, Piro Pero no puedo esperar más ¡Vamos! ¡Ese es mi muchacho! Si lo vieron Si quieren lo mismo ¡Preparen su dinero! Lo siento, amigo Esto no dolerá mucho Ya ves Necesito comprarle algo a Liza Necesito tu ayuda ¡Esto es para ti! ¡Ya fue suficiente! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ese era mi boleto para salir de la friendzone! ¡Rayos! Mejor dame eso O vas a terminar siendo mi cena ¡Oh! 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 ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Vas a pagar por esto! ¡Declaro la hora del silencio! ¡Jajajaja! ¡Ups! Solo dejaré esto aquí ¿Cuál es el botón de brillo? ¡Sí! Así está mucho mejor Bueno, esto tiene algo de espíritu de cumpleaños Ahora pongamos algo de música ¿Cómo voy a parar este ruido? ¡Ay! ¿Cómo lo olvidé? La comida es lo más importante de la lista Si tomo una, ellos no lo notarán ¡No! ¡No puede ser! Pero, por otro lado... Me llevaré estas hamburguesas para ganarme el corazón de Liza ¡Están muy ricas! ¡Quiero más! Después de cenar hay que descansar un poco, pero yo debo escapar de aquí ¡Ven aquí, mi precioso! Creo que estoy en el lugar correcto Después de todo ¡Guau! ¡Piro! ¿De dónde sacaste todas estas cosas? ¡Oh! Las tomé prestadas De forma muy amistosa ¡Oh, no! ¡Mi fiesta perfecta! ¡Siéntanse como en casa! ¡Gracias! Esto de verdad me recuerda a mi casa ¿Fuimos a la misma pastelería? ¡Auch! ¿Qué es esto? ¿Acaso es parte de la fiesta? ¡Oh! Con esto tendremos pizza ¡Bonita fiesta! Creo que haré una igual ¡Otra con pizza! ¿Qué? Ven, toma esto ¡Qué bueno se llegó el beso! ¡Finalmente! ¡Estaba muy cansado! ¡Sí! Oye, oye Cuéntame ¿Ya te enteraste de lo que pasó? ¿Quién es la más popular? Yo, por supuesto ¡Oh, sí! ¡Soy genial! ¡Hola, chicos! ¡Pirú, pirú! ¡Ay! ¡Pero qué día tan magnífico! ¡Ay! ¿Tú otra vez? ¡Oh! ¡No te soporto! ¡Estoy vigilando! ¡No me provoques! Esto no ha terminado ¡Psss! Oye Mira esto ¿Y bien? Oye, tenlo Señoritas Por favor, adelante ¡Es la hora! ¡Sí! Esta ecuación se resuelve Si hacemos esto ¡Psss! Oye ¡Dámelo! ¡Laisa! Recordarás este día Por largo tiempo Y así llegamos a la respuesta ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué vergüenza! ¡No puede ser! ¡Tú lo pediste! ¡Me vengaré por esto! La venganza Es un plato Que se sirve frío ¡Ay no! Deberían haber visto Su cara En ese momento Bebe más Chico gracioso ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Disfrútalo! ¡Ja, ja, ja! Y un paso más ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡A un lado! ¡A un lado! Pasa adelante ¡Gracias! Te ayudo ¡El crimen perfecto! ¡Es lindo! ¿Tienes tanta suerte? ¡Taram, taram, pam, pam! Yo no hice nada ¿Y bien? ¡Oh! ¡Atrapado! ¡Ah! ¡Te dije que me vengarían! ¡Estaba tan asustado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Liza! Si lo quieres de esa forma ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oye! ¡Te queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿De nuevo? ¡Ese pirro! ¡Dame eso! ¡Yo te enseñaré! ¡Ey! ¡Esto es una guerra! ¡Así que manténganse listos! ¡Fuego! ¡No! ¡Toma esto! ¡Te voy a tirar el castillo en la cama! ¡Ya! ¡Sí! ¡Esto es una guerra! ¡Esto es una guerra! ¡Esto es una guerra! ¡Eres un toro! ¡Esto es una guerra! ¡Esto es una guerra! ¡Alto! ¿Y bien? ¡Fue ella! ¡Fue él! ¡Fue él! Lo siento Todo por culpa de ella Bueno, mi falda nueva se arruinó. Ups, lo siento, no te vi. Yo también, siento todo lo que pasó. Es linda. Ella es linda. Olvidemos todo esto. Con gusto. ¿Sabes? Esta playa es de las mejores de aquí. ¡Oh, mira! ¡Qué suerte tenemos! Justo lo que necesito. ¡Llegaré de primero! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Vamos! ¡Perdedora! ¡Como sea! Este parece el lugar perfecto. ¡Increíble! Ni siquiera quería una silla. Una toalla es mejor. ¡Oh, porque es tan incómodo! Tengo una idea. Me lo agradecerás cuando seas insta famosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es tan gracioso? ¡Ja, ja, ja! ¡Si tan solo pudieras ver tu espalda! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me derrito! Tengo que hacer algo. ¡Y rápido! Oye, Liza, ¿me pasas mi sombrero? ¿Ah? ¿Dónde está? Ya lo vi. No puedo perder la oportunidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Liza! ¿Piensa que es divertido? ¡La harina sigue un buen terminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Está roto o qué? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡De nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me vengaré! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tienes! ¿Por qué no puedo quitarmelo? ¿Un poco más? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma tan tonta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vengaré antes de lo que pensaba! ¡Demasiado calor! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegajoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Bien. Veremos quién es la perdedora. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Duerme! ¡Ya puedo imaginar lo que pasará! ¡Ja, ja, ja! Quizás consiga hacer un video. Y el toque final. ¡Ja, ja, ja! ¡Helados, helados! ¡Pruébelos! ¡Muchos sabores! ¡Oh! ¡Debo tenerlo! ¡Frío y sabroso! ¡Delicioso! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Perdiste algo? ¡Oh! ¿Es una broma? ¡Eso no es divertido! Oh, yo creo que sí lo es. ¡Helado! ¿Alguien quiere helado? ¡Espere! ¡Espéreme! ¡Espere! ¡Espere! ¡Helado! ¡Helado! ¡No! ¡Ah, I'm ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy segura de haberlo traído! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mientras más, mejor! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Es mi teléfono sonando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Espera, espera. ¡Oh, no! Pero, mi teléfono. ¿Cómo? ¡Oh, no! Bien, se terminó. Fue suficiente. ¡Oh, no! Ven, muéveme aquí. Este es mi día de suerte. ¡No, no te escaparás! Ven aquí. ¡Todo es tu culpa! ¡Como sea! ¡Qué bueno se llevó el senso finalmente! Estoy muy cansado, ¿sí? Oye, oye, cuéntame. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es la más popular? Yo, por supuesto. ¡Oh, sí! ¡Soy genial! ¡Hola, chicos! ¡Pirú, pirú! ¡Ay, pero qué día tan magnífico! ¡Ay, tú otra vez! ¡Oh, no te soporto! ¡Te estoy vigilando! ¡No me provoques! ¡Esto no ha terminado! ¡Psss! Oye, mira esto. ¿Y bien? ¡Oye, tenlo. Señoritas, por favor, adelante. ¡Es la hora! Sí, esta ecuación se resuelve si hacemos esto. Psss, oye, dámelo. ¡Ah, Liza, recordarás este día por largo tiempo! Y así llegamos a la respuesta. ¿Qué? ¡Uy, qué vergüenza! ¡No puede ser! ¡Tú lo pediste! ¡Me vengaré por esto! La venganza es un plato que se sirve frío. ¡Ay, no! Deberían haber visto su cara en ese momento. Bebe más, chico gracioso. ¡Más, más! ¡Ah, sí, disfrútalo! Y un paso más. ¡Ay, ay, ay, a un lado, a un lado! Pasa adelante. ¡Gracias! Te ayudo. ¡El crimen perfecto! ¡Es lindo! ¿Tienes tanta suerte? ¡Taram, taram, pam, pam! Yo no hice nada. ¿Y bien? ¡Oh, atrapado! ¡Te dije que me vengarías! ¡Estaba tan asustado! ¡Muy bien, Liza! Si lo quieres de esa forma... ¡Toma esto! ¡Oye, te queda muy bien! De nuevo, ese pirro. ¡Dame eso! ¡Yo te enseñaré! ¡Esto es una guerra, así que manténganse listos! ¡Fuego! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Te voy a tirar un castillo en el congelante! ¡Esto es una guerra, así! ¡Ésto me la puedes bajar! ¡Eres un tonto! ¡Alto! ¿Y bien? ¡Fue ella! ¡Fue él! Lo siento Todo por culpa de ella Bueno, mi falda nueva se arruinó Ups, lo siento, no te vi Yo también, siento todo lo que pasó Es linda Ella es linda Olvidemos todo esto Con gusto Cielos, adoro las clases Sí, muy bien, me gusta el slime Es pegajoso Aquí Perfecto, gracias por la idea ¡Santo cielo! ¡Eso no! Me encantan las bromas Haré un cóctel exclusivo Solo para ti ¡Está viniendo! ¿Listo? Le voy Tengo mucha sed ¡Hora de divertirse! Vamos a poner esto en su café ¡Estupendo! ¡Ajá, suficiente! ¡Y ahora comencemos! ¡Ajá, jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Listo! ¡Mi ingenioso invento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Cuál es la ecuación? ¿Una nueva? Ok. ¿Qué me pasa? Liza, ¿quieres resolver la ecuación? En realidad, dame eso. ¿Qué te pasa, Liza? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Genial! Presionemos aquí y aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! ¡Por favor! Ya no puedo más ¡Oye tú! ¡Déjame tranquilo! ¡Es hora de su desayuno! ¡Nos veo pronto! ¡Oops! ¡Piénsalo de nuevo, te lo ruego! ¡Por favor, espera! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Oh, por fin! ¡Buenas noticias! ¡Ay, mi nuevo traje! Creo que esto es tuyo ¡Oh, sí! Eres el nuevo maestro, ¿no? ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Vamos, te mostraré todo! ¡Saluden a su nuevo maestro, el señor Piro! ¡Hola! Espero que se lleven bien ¡Gracias! ¡Buena suerte! Y así es como encontramos la respuesta ¿Quedó claro? ¡Tú! ¡Ven al frente! ¿Ya? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, aquí está! ¡Ahúch! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Åch! ¿Cuántas opciones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aha! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo puedo resistirme? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuál trabajo! ¡Ah! ¡Eso es todo, creo! ¡Qué desastre! ¡Tendrás que limpiarlo tú mismo! ¡Tara! ¿Listos para la clase? ¿Por qué no? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Así lo hice! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Esto será divertido! ¡Oiga, profesor Piro! ¡Puede sentarse aquí! ¡Te lo agradezco! ¡No hay problema! ¡Ok! Bueno, el receso terminó. ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Sabía que sería divertido. ¿Por qué? ¡Vamos a empezar! Presten atención porque este tema es muy difícil. Está haciendo mucho calor. Bueno, será mejor que lo escriba. ¡Esta es mi mejor broma! ¡El espectáculo comienza! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos! ¡Ajudamos! ¡Ok! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora miren esto! El profesor Piro dice que está teniendo algunos malos entendidos ¿Cómo se creen? Una broma mal si se arrepentieran de haber nacido Puede continuar Bueno, como sea, volvamos al tema de nuestra clase Todo despejado ¡Vamos! Aquí es ¡Ajá! ¡Asombroso! Vamos a revisar ¡Interesante! ¡Sí, genial! Este chico es un héroe ¡Corre! ¡Ajá! ¡Diablos! ¡Perfecto! Es un plan excelente ¿Entonces? ¡Listo! ¡Genial! ¡Ups! ¡Buenos días, chicos! ¿Lista? ¡Seguro! ¡Eso fue pan comido! ¡Vamos a marcar esta! ¡Eso fue pan comida! ¿Un regalo? ¡Tal vez se quieren disculpar! ¡Debiste ver su cara! Puedo imaginarla ¡Bien! ¡Cursionó! ¡Lo hicimos! ¡Uno, dos, tres! ¿Ustedes? ¡Me los van a pagar! ¿Estás bien? ¡Ellos me hicieron esto! ¡Me encanta esta broma! ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Sentémonos aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué día tan afortunado! ¡Ese color de cabello! ¿Qué piensas? ¿Qué? ¡Estoy atrapado! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Hagamos una prueba! ¡Mira! ¡Increíble! ¿Qué está pasando? ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¿Qué es ese sonido? ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Oh! ¡En serio! ¡Ah! ¡Es él! ¡Santo cielo! ¡No quiero! ¿Qué pasa? ¡Qué real! ¿Quién es este? ¡Está bien! ¡Vamos a cerrar esta caja! ¡Rayos! ¿Dónde está? ¡No te preocupes, Liza! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Asombroso! ¡Esta es mi nueva broma! ¡Listo! ¡Ya llegó! ¡Apresúrate! ¡Buenos días, chicos! ¡Bien! ¡Vamos a empezar! ¡Liza! ¿Por qué yo? ¡Bien! ¡Tú hiciste esto! ¡Hola a todos! ¡Oye! ¡Deja de mirarme! ¡Auch! ¡Hola, señorita! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Soy el nuevo estudiante! ¡Oh, genial! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Cupcakes frescos! ¡Vengan! ¡Dome en uno! ¡Ah! ¡Ay, por supuesto! ¡Sí! ¡Esquisito! ¡Quiero uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Maestra, por favor! ¡Oh, gracias! ¡Toma! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, está bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Gusto en conocerlos, perdedores! ¡Oye, tú! ¡No me toques! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Te enseñaré! ¡Ah! ¡Alto! Tengo una idea. Liza versus el nuevo chico. ¡Tara! ¡Damas y caballeros! ¡Hagan sus apuestas! ¡Yo soy el mejor bromista! ¡Oh! ¡Aburrido! ¡No sobrevivirás! ¡¿Quién ganará?! ¡Es hora de divertirnos! ¡Linda mochila! ¡Oh, sí! ¡Oh, tengo que irme! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Liza gana la primera estrella! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Brillante idea! ¡Oh! ¡Quiero mi soda! ¡Oh! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Todavía no he terminado! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Mi teléfono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¡Esto es insoportable! ¡Te mereces esto, amigo! ¡Genial! ¿Viste su tonta cara? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ja! ¡Bien! ¡Vamos a prepararlo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Esto es para ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Bravo, Liza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Soy tan rápido como el viento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El nuevo objetivo! ¡Oh! ¡Hoy estoy de suerte! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Genial! ¡Están mojadas! ¡Debo cambiarme! ¡Oh, no! Definitivamente perdiste. Ahora es mi oportunidad. ¡Todo despejado! ¡Ajá! ¡Hop! ¡Hop! ¡Listo! ¿En serio? ¡Oh, rayos! ¿Dónde están mis...? ¡Ah! ¡Ya los vi! ¿Pero qué...? ¡Genial! ¡Esto es tuyo! ¡Te castigaré! Limpien muy bien. ¡La última estrella es para ti! ¡La reina Laisa! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, no puedo ver! ¡Ay, no! ¡No más! ¡Oh, no! ¡Oh, ouch! ¡Ok, eso es todo! ¡Haré que se arrepientan! ¡Hasta nunca! ¡Ah, me seco! ¡Oh, esto es perfecto! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Esta es nuestra regla principal! ¡Tú lo pediste! ¡Mala idea! ¡Tienen que completar la carrera de obstáculos! ¡No! ¡No! ¡Oh, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Lodo! ¡Sí! ¡No! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos! ¡Laisa! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se puede! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo míranos! ¡Oh! ¡Uf! ¡No podemos dejarlo así! ¡Una cosa más! ¡Bien, hola! ¡Ese soy yo! ¡Muy talentosos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y... ¡Buen trabajo! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡No puedo hacerlo más! ¡Mi favorita! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Buen apetito! ¡Hora de almorzar! ¡Tengo un plan! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Aquí tienes! ¡Es momento de la venganza! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Esto sí es vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Cómo podría dejarlos? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Soy Liza! ¡No me importa! ¡Bien, bien! ¡Hora del show! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Suéltame! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Vendré un lindo día! ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayúdenme! ¡Aloja! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué estoy aquí? ¡Ah! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ah! El barco se hundió Pero sobrevivimos Estamos solos en este paraíso tropical ¡Ah! 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 ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¿Nuestro nuevo hogar? No lo sé. Tal vez quiera comer. ¡Genial! ¡Esto funcionará! ¡Ah! 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 Hice esto para ti. ¡Ah! Odio el pescado. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¿A dónde vas? ¡Eres tan dulce! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¡Voy a sobrevivir! ¡Alto! ¡Adiós! Solo había un bote. Me quedaré aquí sola. ¡Para siempre! ¡Lindos fuegos artificiales! ¿Te encuentras bien? ¿Es un espejismo? ¡Y tu señal de auxilio! ¡Estoy mejor ahora! ¡Ay! ¡Eres mi reina! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Ay, debo avisar a todos! ¡Damas y caballeros! ¡Estamos a punto de... ¡Chucar con un iceberg! ¡Abandonen el barco! ¿Qué debemos hacer? Necesitamos encontrar algo. ¡Piro! Allí, tráelo. Ok. ¿Y cómo se supone que nos ayudará una puerta? Me refería al bote, no a la puerta. Lo siento. ¡Como nueva! Siéntate. ¿No tenemos remos? No te preocupes, tengo una idea. No sabía que podías hacer eso. Yo tampoco. Nada hasta la isla. ¡Vamos! No es de mi estilo. ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Piro! ¡Gracias! Me pediste que te lo quitaran. ¿Oh? Tal vez puedan ayudarnos. O comernos. ¡Wow! ¡Aloja! ¡Estamos condenados! ¡Me gusta! ¡Aloja! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Tomen asiento! Creo que cocinan a los extraños allí. Una palabra más y yo te cocinaré a ti. Este sí es mi estilo. Es para ti. ¡Ay, delicioso! ¡Gracias! Espero que no sea sopa de pera. ¿No saben cómo encender fuego? ¿No? ¿Qué hay ahí? ¡No vayas! ¡Los chicos! ¿Qué viven allí? ¡Son malos! ¿Por qué piensan que los chicos son malos? ¡Vamos a revisar! ¿Qué tal si te comen? Tómalo tú mismo. Sí, la verdad no cocinamos muy bien. ¿Por qué no conviven con las chicas? ¡No podemos ser amigos de las chicas! Yo me encargaré de presentarlos. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dompido! ¿Qué hiciste? ¡Caito! ¿Puedo probar eso? Está delicioso. ¡Hay que calentarlo! Tal vez podemos quedarnos con ellos. ¡Quedémonos! ¡Estamos salvados! ¡Adiós! 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 ¡Por fin en casa! Pero no podemos comer palomitas. ¡Tengo una idea! ¡Como en la isla! ¡Como en la isla! ¡El clima está muy bien! ¡Ay, mira! ¡Adiós! ¿Se detuvo? ¡Es un ave! ¡Es un misil! ¡No! ¡Es el chico de hielo! ¡Gracias, chico de hielo! ¡No te preocupes! ¡Adiós! ¡No! ¡Hop! ¡Eso fue fácil! ¡Oye! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sólo fue suerte! ¡Hay algo raro aquí! ¡Ay, cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Estaba buscando estas! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Voy a salir! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, me encanta el sol! ¡Oh, no! ¿Es una broma? ¡Lo tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Espérame! Necesito ser silencioso. ¡Oh, sigue dormida! ¿Quién está ahí? ¿Quién dejó una escoba aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás despierto? Yo lo siento. Es que rompí tu collar. ¡Oh, oh, oh! Tengo un montón de esos. ¡Gracias! ¡Esto no funciona! ¡Tú eres mi amuleto de la suerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Yo! ¡Ten cuidado! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Me pregunto, ¿qué habrá para almorzar? ¡Iu! ¿Qué es esto? Oh, cariño. Lo siento. Pero la papilla se acabó. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, esta comida se ve horrible! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Está en un guapo! ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Por fin! ¡Oh, vamos! ¡Mmm! ¡No! ¡Quítate de mi cara! ¿Qué? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Eso no estuvo bien Definitivamente Disculpen, tal vez Es una buena presentación ¡Más rápido! ¡Vamos, Liza! ¡Ups! ¡Estoy de suerte! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué pasó con el agua? ¡Te tengo! ¡Fuera de aquí! ¡Lo siento! ¿Ah? ¡Perdedora! ¡Le enseñaré! ¡Eso fue muy divertido! ¿Ahora quién es la perdedora? ¡Lo sé! ¡Es tan lindo! ¡Adiós! ¡Bien, amiga! ¡Hora del show! ¡Hola! ¿Cómo es posible? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Pues no! ¡Hoy será mío! ¿Quién soy? ¡Oh, lo siento! ¡Me equivoqué! ¡Oh, yo gané! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh, me resbalé! ¡Necesito ayuda! ¿En serio? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡En serio soy una perdedora! ¡Hola, chicas! ¡No le gustas! ¡Ya veremos! ¡Buen provecho! ¡Mira! ¡Es perenjena! ¡Muy graciosa! ¡Pica mucho! ¡Es hermosa! ¿Dónde está? ¡Allí! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Vamos a mostrarle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Liza! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estoy muy hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento, cariño! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Asuntos de bruja! ¡Cierra la puerta, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy Graf Sebastián! ¡Hola! ¡Soy Liza! ¿Dónde estoy? ¡En el futuro! ¡Esto es malo! ¿Qué hice? El baile en el castillo es mañana. ¡Vámonos de aquí! ¡Allí estás! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Disfruta tu comida! ¡Tiraré esto! ¿Dónde está? ¡Un dragón en el cielo! ¡Es solo un avión! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Es un bubbit! ¿Qué? ¡Qué cosa más extraña! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo tener más? ¡Ah! 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 de tiempo. ¡Huele estupendo! ¡Delicioso! ¡Liza! ¿Qué? ¡Rápido, vete de aquí! ¡Liza, se acabaron las palomitas! ¡Ve a comprar más! ¡Oh, por Dios! ¡Vas a quemar mi cocina! ¡Cuando estaba en el reino! ¡Espérame aquí! ¡Es como un cuento de hadas! ¡Este es un mal cuento de hadas! ¡Brujería! ¡La suerte está de mi lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La suerte no está de mi lado! ¡Funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Sebastián! ¡Pero, Liza, ¿cómo? ¡Apresúrate! ¡Ay, no! ¡Magia otra vez! ¡Eso! ¿Liza? ¿Estás bromeando? ¡Hora de regresar a casa! ¡Adiós, Sebastián! Te extrañaré. ¡Oh! ¡Adiós, mi lady! ¿Qué? ¡Abracadabra! ¡Fue un día difícil! ¡Hola, queridos amigos! ¿Mi señor, tiene palomitas? ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¿Qué pasó, piro? ¡Oh! ¡Eso es muy serio! ¡Lo tengo! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Gracias, papá! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Algo tonto, jefe! ¡Tienes razón! ¡Nuestras cosas son mejores! ¡Dame este! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Espero que este sea mejor! ¡Guau! ¡Este juguete es increíble! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡De nada! ¡Así! ¡Dime! ¿Por qué todos están comprando sus juguetes? ¡No te preocupes! ¡Que no me preocupe! ¡Absolutamente todo se acabó! ¡Vamos! ¡Al fin te encontré! ¿Esto es lo que estabas buscando? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Quédatelo! ¡No! ¡Ya verás! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Toma! ¡ hor水! ¡Arr悦! ¡Incredite las dudas y el gluten! ¡Espera! ¡Lo haré ahora! ¡Jefe! ¡La ventana! ¡Mira! ¡Despierta! ¡Mi dedo! ¡Son nuestros vecinos! ¡Vamos a darles una lección! ¡Los encontré, jefe! ¡Oh, no! ¡Vaya, cuánto pesan! ¡Eso sí que estuvo cerca! ¡Hora de nadar! ¡Debería darles vergüenza! ¡Es hora de sacar la basura! ¡Adiós! ¡Ya para con eso! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Este es el de verdad! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Justo lo que quería! ¡Ups! ¡Estoy esperando! ¡Ok! ¡¿Qué es esto?! ¿Dónde está mi beso? ¡Aquí! ¡Ay, qué pasó! ¡Es antiestrés! ¡Pruébalo! ¡No necesito algo antiestrés! ¡Oh, sí! ¡Bien! Está bien, lo voy a probar. ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué? ¡Puppet! ¡Hoy es tu turno de limpiar la cocina! ¡Ups! ¡Puppet! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Joyería fina! ¿Dónde? ¿Dónde está mi anillo? ¡Lo tomé prestado por un momento! ¡Vuelve! ¡Puppet! ¡Mi precioso! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, cariño! ¡Es mi anillo! ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Gracias por salvarme! ¿Pero qué pasa con el anillo? De todas formas, es muy pesado. ¿Qué pasa si lo pruebo? ¡Piro, no! ¡Oh, Puppet! ¡Ups! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Te lo dije! ¡Guau! ¡Es un nuevo chico! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¿Qué es eso? Muy lindo. ¿Qué? ¿Un nuevo chico? ¡Dame tu autógrafo! ¡Ya cálmate! ¡La clase ya empezó! ¡Wow! ¡Esta es la prueba! ¡Yo te enseñaré! ¡Oye tú! ¡Te desafío a una batalla de guitarra! ¡Ya para! ¡Mi turno! ¡Ya verás! ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Te gusta esta música? ¡Quiero hacerla callar! ¡Te ayudaré! ¡Abracadabra! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Pruébalo en el póster! ¿Qué pasó? ¡Te arreglaré! ¡Ayuda! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! Creo que me gusta más dibujar que la música. ¿Mmm? ¡Ja! ¡Miren eso! ¡Es enorme! ¡Ese enorme! ¿Quién salvará a la ciudad? ¡Los superhéroes! ¡Oh! ¡Ella es Tina! ¡Es muy rápida! Pero hay un problema. Necesita muchas zapatillas. ¡Él es Papi! ¡Es muy fuerte! Pero es muy inteligente. ¡Él es Berenjena! ¡Es un maestro del ánimo! Pero... Necesita ponerse a dieta. Ella es Liza. Domina la electricidad. Es bonita. Valiente. Es perfecta. Y yo la... ¡Ups! No debían escuchar eso. ¿Secreto? ¡Este es el equipo de superhéroes! Yo soy Piro. Soy el bloguero de los superhéroes. ¿Qué pasa, compañero? Recuerda. Las chicas aman a los chicos valientes. ¡Ahora vamos, compañero! ¡Hola! ¡Hola! Eres Piro, ¿no? Sí. Piro. Eso quise decir. Y bueno... ¿Quieres salir conmigo? ¡Sabe mi nombre! ¡Adiós! ¡Que pasen un buen fin de semana! ¡Muy bien! ¡Es persistente! ¡Te ves realmente muy bien! Seguro está dañado. ¿Funcionó? ¡No hay problema! ¡Oh, no! Yo puedo con esto. ¡Yo te ayudaré! ¡Hora de volver a la caja! ¡Hola, amigos! ¡Es el momento de la batalla épica! ¡Las chicas aman a los valientes! ¡Te convertiste en todo un vaquero! ¡Oh, sí! ¡Arriesgaste tu vida por mí! ¡Un momento! ¡Hola, mis queridos seguidores! ¡Hice esta broma solo para ustedes! ¡Este es nuestro nuevo estudiante! ¡Necesitas lavarte la cara! ¡Oh, qué chico tan lindo! ¡Haré que se enamore de mí! ¡Será un videoblog genial! ¡Vamos! ¡Hola, extraño! ¿Por qué no me invitas a salir? ¡Mira qué linda es! ¡Hola! ¡Soy el nuevo! ¡Esto es un problema! ¡Y así fue como pasó! ¡El juego apenas comienza! ¡Así está mejor! ¡Empezaré con la operación! ¡El chico lindo se enamorará de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo puedo volverme una chica linda? ¡Oh, ya sé! Un hermoso vestido, lindo maquillaje, una genial manicura y joyas, muchas joyas! ¡Oh, me encanta este perfume! ¡Achu! ¡Hola! ¿Pero qué es ese olor? ¿Pero está mi estilo? ¡No! ¡Hola! ¡Dame cinco! ¡Él no me ama! ¡Ayúdanme! ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Sí, claro! Su cabello, una foto y su ropa interior. No me preguntes cómo la conseguí. ¿Un sándwich de queso? ¡Sí! ¡Sí! ¡No le des mucho! Solo necesitas usar una gota. ¡Esto funcionará! ¡Esto funcionará! ¡Esto funcionará! ¡Liza! ¡Liza! ¡Quiero darte un beso! ¡He creado un monstruo! ¡Mis seguidores! ¡Estoy en un gran problema! ¡Liza! 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 Por favor... ¡Ok! ¡Liza! ¡Ven conmigo, Piro! Arreglalo ¡Qué día! Un mensaje de Piro Hola a todos, este es el videoblog de Piro Y solo es para que lo vean los chicos Esta es mi compañera de clase Liza ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella es muy tonta ¡Qué vergüenza! Piro 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 Saludos a todos Vamos a grabar un videoblog hoy Sobre nuestros compañeros de clase Después del verano ¡Hola! Este es nuestro video Ven aquí ¿Quién eres? Soy yo, Esteve ¿Pero cómo? No tengas miedo Steve Te volviste muy grande La maestra está enamorada de Steve Y tú, traidor Ayúdame a verme musculoso No, no puedo Yo te desafío ¿Qué? Te desafío Ayúdame a verme musculoso Ok, vamos a intentarlo Hoy, yo me convertiré en un deportista ¿Listo? Sí ¡Trofa! ¡Trofa! Estoy bien Sígueme Ahora probemos con esto Tengo una idea Oh, pizza ¡Buen trabajo! Mis músculos ¡Ay, lo haré ¡Sí! Soy un hombre fuerte El desafío ¿Recuerdas? Pero, ¿qué pasó con el desafío? Me rendí Pero Ok, hagámoslo Hazlo bien Ups Mucho mejor Nos vemos mañana ¡Oh, no! ¡No! Hola Aún estoy gordo Un día no es suficiente ¿En serio? ¿Pero cuánto va a tardar? Bueno, al menos un año ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando? ¡Ya completé el desafío! Así está mejor ¿Dónde están tus gorditos? Se fueron ¿Y ahora qué sucede? Me gustas gordito ¡Quietos! ¡Despejado! ¡Guau! Esto es desagradable Bien, ella es nuestra nueva estudiante ¿Hola? Déjenme recordarles Que este fin de semana Iremos de campamento ¡Sí! ¿Dónde está la chica nueva? ¡Volveré! Armen sus tiendas ¡Una caballa, por favor! ¡Esto es acampar! ¡Es hora de comer! Chica nueva ¡Es tu turno! ¡Enciende ¡Está bien! ¡No entiendo! ¡Enciende! ¡Apártate! ¡Listo! ¿Una mesa, por favor? ¡Listo! ¡Sé amable con la chica nueva! Aquí tienes ¡Disfrútalo! ¡Pagarás por esto! ¡Puedo ordenar algo para comer! ¡Hola! 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 ¿Qué sucede? ¡Lo cargaré ahora! ¡No puedes cargarlo aquí! ¿Por qué? ¡Porque estamos en el bosque! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Extrañó! ¡Gracias! ¡Extrañó! Conozco una historia de terror Está bien, una historia más Es hora de dormir Oye, estoy asustada ¿Lo sé? ¿Puedo dormir contigo? Ese es un gran lugar ¡Gracias! ¡De nada! ¿Quién está ahí? ¿Qué sucede? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Buen trabajo! Lo siento ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¡Me encanta esta banda! ¡Vamos a comprar las mejores ubicaciones! ¡Oh, no! ¡Dos boletos, por favor! ¡Corre! ¿Y dónde podemos encontrar boletos? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, ¿dónde podemos encontrar boletos? Definitivamente ganaremos ¡Perdedores! Pero, ¿y si perdemos? ¡Robé el mapa! ¿Nombres? Liza y Piro ¡Futuros ganadores! ¡Un árbol viviente! ¡Este es nuestro campeón! ¡Estoy bien! ¡No puedo! ¡Ay, no es tan difícil! ¡Mira! ¡Lo hice! ¡Vamos por un lado! ¡Ja, ja! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No te muevas! ¿Estás bromeando? ¡Hace frío! ¡No me puedo mover! ¿Pero tienes frío? ¡Sí! ¿Vamos por el camino correcto? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Piro? ¿Estás viva? Por ahora sí ¡Tengo sed! ¡Cobarde! ¡Ah! ¡Mira! ¡No hicimos! ¡No! Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, todo fue por el río. ¿Cuál río? ¡El mapa está al revés! ¡Fueron los primeros! ¡En atravesar el río! ¿Y qué perdimos? ¡Tomen! ¡Tengo que irme! ¡Eso estuvo bueno! ¡Espera un momento! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Rayos! ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya lo encontré! Quizá pueda divertirme un poco aquí. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Cuándo va a parar? ¡Encontremos el origen! ¡Ay! ¡Me encanta este sitio! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Fuera de aquí! ¿No ves que me estoy relajando? ¡Oh! ¡Déjame calentarte! ¡Auch! ¡No pareces tan relajado! ¡A volar! ¡Vaya! ¡Creo que me pasé! ¡Ay! Que el planeta se detenga ¡Estoy atorado! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Se está poniendo cada vez mejor! ¡Regresemos! ¡Genial! ¡Lo asustamos después de todo! ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Nuestro hogar se ha ido! ¡Escucha! ¡Recuperaremos nuestro hogar! ¡Así está mejor! ¡Después de todo era un basurero! ¡Rayos! ¿Esta es toda nuestra basura? ¡Ah! ¡Tú! ¡Esto es para una almohada! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Kipers! ¡Pero qué desastre! ¿Estás disfrutando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Quiero mi casa de vuelta! ¡Ah! ¡No después de semejante grosería! ¡Ay! ¡No lo hagas! ¡Chao! ¡Sí! ¿Qué... ¿Qué sucedió? ¡Adiós, tonto! ¡Auch! Bonitos niños. Pero un asiento está libre. ¿Esperamos invitados? ¿Qué invitado tan maleducado? ¡Sí! ¡Podemos empezar! ¡Suéltame! Aunque... ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Esto es difícil! ¡Peligroso, pero delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro día perfecto! ¡Ay, cielos! ¡No! ¡No es un día perfecto! ¡Ew! ¡Pero! ¿Qué es ese olor? Me siento un poco mal. ¡Apuérdense! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarlos? ¡Está enfermo! Lo siento, mi culpa ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, creo que ya lo tengo claro ¡Es muy aterrador! ¡Por favor, por favor, ayúdeme! Ok, pero tú me ayudarás ¡Te haré pequeñita! ¿Qué? ¡No! ¡Genial! ¡Oye! ¡Hurra! Puedes contar conmigo, pero... ¡Manchu! ¡Muy bien! ¡Ya te tengo! ¡Ata! ¡Anotación! ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Esto no puede ser! ¡La fiesta se acabó, chicos! ¡Ah! ¿Y cómo estás? Estoy bien ¡Oh! ¡Tengo! ¡Yujú! ¡Gané! ¡Gracias, doctor! ¡Hasta pronto! ¿Ah? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡No puede ser! ¡Siempre seré tu amiga! ¡Hagámoslo! ¡Estas chicas! ¿A qué huele? ¡Hora de comer! ¡Delicioso! ¡Frótamelo en la espalda! ¡Y a mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué zumba! ¡Oh, cielos! ¡Lindas abejas! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eres tan guapo! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? ¡Vamos a maquillarnos! Será mejor que vayamos a un restaurante. ¡Perdedora! ¿Qué quiere comer? Mis músculos son los mejores del mundo. ¡Supasta! ¡Lo siento! ¡Nada mal! ¡Qué lindo! ¿Sus bebidas? ¡Lo siento de nuevo! ¡Ni una palabra más! ¡Nada mal! ¡Estás ardiendo! ¡Me estoy quemando! ¡Vamos! ¡Naison! ¡Naison! ¡Ya no somos amigas! ¡Nadie se atreve a ofender a mi hermana! ¡Le pondré un poco de laxante! ¡Creo que necesito ir al baño! ¡Y un poco de pegamento! ¡Listo! ¡No tengas miedo! ¡Yo estoy aquí! ¡Es solo una película! ¡Ja, ja, ja! ¡Salgamos de aquí, querida! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Ja, ja! ¡Objetivo detectado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame el dinero! ¡Cariño, golpéalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápenlo! ¡Aaah! ¡Te llamaré! ¡No tengo dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que era un cobarde! ¡Lo siento! ¿Podemos reconciliarnos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Quién está ahí? ¡Soy libre! ¡Se te acabó la suerte! ¡Alto! ¡Prepárate para pelear! Lo siento, pero tengo que hacerlo No puedes asustarme ¿Eso es todo? ¡Bien! ¡Eso sí da miedo! ¡Te lo advertí! ¡Se escapó otra vez! ¿Qué sucedió? Bueno, él se robó a mi novia ¡Quédate aquí! ¡Eres hermoso! ¡Tonto ventilador! Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Sígueme por aquí! Así es más fácil Bueno, no era tan fácil ¡Pan comido! ¡Vamos! Tengo que deshacerme de ella Escucha, no tengo hambre Aquí viene el avioncito Te daré de comer ¿Estás feliz ahora? ¡Ahora sí! ¿A dónde deberíamos ir? ¿Por ahí? No, Liza está por allá ¿Tenemos que hacerlo? ¡Torototo, torototo, torototo! ¡Adiós! ¿Pero qué? ¡Yo me encargaré de la ceremonia de Bob! Aquí están sus anillos ¡Yo no me voy a casar! ¡Hacemos rápido! ¡Intercambien sus anillos! ¡Estamos casados! Yo creo que mejor me voy ¿Pero qué es esto? ¡Ay, esto es un problema! ¡Creo que es hora de correr! ¡Guau! ¿No crees que estás pesado? ¿Cuándo acabará? ¡Estamos salvados! ¡Ni siquiera estaba asustado! ¡Mira! ¡La casa! ¡Qué desorden! ¡Impecable! ¡Es tan genial! ¡Listo! ¡No! ¡Limpiado! ¡Ah, ok, ok! ¿Qué es esto? ¡Soy rico! ¡Esta es la casa del delincuente! ¡Aléjenme de ella, por favor! ¡No! ¡Sálvenme! ¡Como tú digas! ¡Me alegra tanto haberte encontrado! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Delicioso! ¿De qué es este anillo? ¿De qué es este anillo? ¡Nada en especial! ¡Ya se salva de nuevo! ¡Es hora que muestre su amor por mí! ¡Oh, no! ¡Me caigo! ¡No te preocupes! ¡Te atraparé! ¡Tranquila! ¡Todo está bien! ¡Ya terminó! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué? ¡Dije que la atraparía! ¿Mmm? ¡Bien! ¡Oh! ¡Quédate con tu pelota! ¡Yo me quedo con él! ¡Vamos! ¡Cita en un restaurante! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Estoy encantado de que te fijaras en mí! ¡Ajá! ¡Su orden! ¡Uy cielos! ¿Qué estás haciendo? ¡Oleando por amor! Solo hago mi trabajo, señor. Gracias, mesero. Puede retirarse. Muy bien. Les traeré el postre. ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Rayos! ¡Lo siento mucho! ¡Mmm! 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 ¡Vaya forma de conquistar! ¿Podemos tomarnos un descanso? ¡Mmm! ¡Mmm! Creo que ya sé cómo arreglarlo. ¡Mmm! 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 ¡Canción para mi amor! ¡Mmm! 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 ¡M! Lo siento, me parece que es hora de un descanso. ¡Por fin me lo hiciste! Lamento hacerte esperar. ¡Sí me ama! ¡Pagarás por esto! ¡Oh! ¡Otra linda mañana! ¡Me veo como si desayunara hamburguesas todos los días! ¿Cómo entraste aquí? Creo que siempre me está vigilando. Estoy seguro de que no tienes de qué preocuparte. ¡Rayos! Tal vez si haya algo de lo que preocuparse. ¡No mires! ¡Era joven! ¡Necesitaba un trabajo! ¡Santo cielo! ¡Haré que te comas todas las fotos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Tócame! ¡Todo el mundo verá estas fotos! ¡Eres horrible! ¡Ahora te voy a dejar! ¡Solo sígueme! ¡Sé cómo detenerlo! ¡No! ¿Por qué no me amas? ¡Porque estás gorda! ¡No entendí! ¡Lo siento! ¡Ok! ¡Ok! ¡Te perdono! ¡Perfecto! ¡Vamos a cenar! ¡Sí! ¡Una mesa disponible! ¡Vamos! ¡Su cámara, señor! ¿Eh? ¿Para qué quieres mi cámara? ¡Ah! ¡Por la comida! Puede ensuciarla, ¿sabía? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Una mancha? Creo que tengo que cambiar el mantel. ¡Rayos! ¡Te van a despedir por esto! ¡Ja ja! ¡Ni siquiera trabajo aquí! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mi mamá me dijo que las chicas son malas! ¡Oh! Creo que todo el mundo debería ver esto. Creo que ya tuvo suficiente. ¡Ah! ¡Me quedaré con esto! Tenemos que capturar los momentos bonitos. ¡Oh! 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 Eso fue demasiado. ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Apártate! ¡Oh! 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 Oye, ¿qué estás jugando, ah? ¡Aléjate! ¡Oops! ¿Qué? ¡Ya se terminó! ¡Sí! ¡Ya suéltame! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Vive y aprende! ¡Ay, no es justo! ¡Estoy apriento! ¡Ah! ¡Mira! ¡Listo! ¡Toma! ¿Estás un poco morada? ¡Relájate! ¡Yo me ocupo! ¡Sólo el más fuerte sobrevivirá! ¡La ley de la naturaleza! ¡Sí! ¡Tú eres el más fuerte! ¡Guau! ¡Así de rico está! ¡Iré a cazar! ¡Pues, buena suerte! ¡Dios! ¿Por qué pesar tanto? ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vida es bella! ¡Oh! ¡Oops! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Tengo hambre! Piro, ¿estás bien? Más o menos Ya no puedo más Tranquilo ¡Loisa! ¡Papá! ¡Comida! Aquí tiene ¡Yupi! ¡Ayuda! ¡Rápido, al automóvil! ¡Oigan! ¡No se olviden de mí! ¡Oh, sí, rentado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí, rentado! 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 ¡Oh, bueno! ¡Esto es para ti! ¿Para mí? ¡Sí, porque eres genial! ¡Gracias! ¡El rosa te queda muy bien! ¡El rosa es el mejor! Creo que tengo una camiseta rosa en alguna parte. ¡Iu! ¿Qué es esto? ¡Estaba buscándola! ¡Me veo bien de rosa! ¡Guau! ¡Qué buena broma! ¡Ven aquí! ¿Cómo pudo hacerlo? ¡El azul es mejor! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Los tomaré primero! ¡Ni lo pienses! ¡Oh! ¡Ups! ¡Así está mejor! ¡Esto no me sirve! ¡Perfecto! ¡Mis favoritas! ¡Mis favoritas! ¡Ya voy por ti! ¡Ya verás, Piro! ¡Empecemos! ¡Estás acabada! ¡Ay, vamos! Bueno, este no es mi día. ¡Impondremos! ¡La nueva moda! ¡El color verde! ¡También lo haremos! ¿Acaso estás pensando lo mismo que yo? ¡Estoy cansado! ¡Yo también! ¡Ni lo piensen!